hola cómo estás vamos a seguir practicando los trabalenguas rusos y hoy me gustaría enseñarte uno que es muy corto pero bastante útil para practicar los sonidos S y SH escucha y repite bueno ahora vamos a hacerlo más rápido bueno sigue practicándolo y inscríbete a nuestros cursos de ruso пока-paca y y y